Alrededor de 50 capitanes y pescadores de Progreso fueron los primeros beneficiarios tras la firma de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Progreso, la Universidad Marista y el Centro Estela Maris para que este sector sea capacitado sobre primeros auxilios y otros temas que pudieran salvar la vida de los hombres de mar al presentarse un accidente o enfermedad, informó el alcalde Julián Zacarías Curi. Son gente que se va a pescar 15 días, 20 días y el puerto más cercano les puede quedar 10 horas de distancia y qué hacer con una situación complicada, para mí es fundamental que estos capitanes hayan decidido venir, es meramente aprendizaje y superación para ellos el día de mañana se pueden terminar volviendo tu euro y no lo sabes y pues muy contento realmente por apoyarlos y que sepan que cuentan con todo mi apoyo, hoy hay un pequeño grupo seguiremos fomentando para que cada vez sean más. Profesionales en la materia de la Universidad Marista impartirán durante tres días estos cursos que tendrán una duración de dos horas. El presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro y Poniente del Estado, José Luis Carrillo Galás, celebró este convenio ya que las muertes en altamar incrementaron durante el 2019 con cinco casos, sumado a las desapariciones y descompresiones, con lo que cerró el año pasado con cerca de 13 pescadores que perdieron la vida en altamar. Que los índices de muerte en las embarcaciones había ido en aumento y no hablamos por causas naturales, o sea de condiciones climáticas, sino hablábamos de causas de falta de control o de falta de experiencia por parte de los pescadores de poder, qué poder hacer en un evento inmediato de primeros auxilios. Y como programa piloto esperamos nosotros que pueda esto permear más adelante, esto nos va a servir para trabajar una estrategia para planificar y poder ya trabajar en concreto según un programa permanente. Este programa es gratuito para los hombres de mar, para mayor información pueden acudir al Centro Estela Maris o a la Universidad. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.